Como cada lunes, al ser las 10 de la mañana, estos adultos mayores de la Florida de Tibás se alistan para ir al doctor. Estas herramientas son su medicina y la naturaleza su doctor. Bienvenidos al Jardín Terapéutico Sentidos Dorados de Tibás. ¡Hola! Una forma alternativa de mantenerse sanos, activos y hasta entretenidos. En esto se convirtió este rincón tibaseño, el ahora llamado Jardín Terapéutico, cuidado por sus guardianes, los adultos mayores del pueblo. Mandaron a dos arquitectos de la municipalidad Alcoblá, en España. Allá se vieron influenciados por un parque que había en España. Solo ese parque es más grande que todo Costa Rica. Ahí sacaron las ideas y se las trajeron para acá y las plasmaron en este proyecto. Los jardines terapéuticos están por ahí un poco en Europa, complementando el servicio de los hospitales para personas que tuvieron una operación o que están en algún tipo de terapia. Y se dieron cuenta que la naturaleza, oler, ver los colores, interactuar y ver los ritmos también en los patrones de las plantas, los insectos, los animales, ayudaban al proceso de recuperación. Doña Lourdes, usted dice que esto es como una terapia para usted, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque, según nos recuerda, cuando se criaba y andaba por los cafetales, por todos lados, ¿verdad? En donde no anda uno. ¿Y es bueno usted para paliar? Sí, sí me gusta. ¿Aquí dicen que usted es la campeona? No, yo no sé, pero puedo chapear, puedo volar machete, puedo volar cuchillo, lo que quieran. Junto a la municipalidad, fundaciones y su profesor estrella, estos adultos mayores mantienen en pie este jardín, con flores, plantas comestibles y hasta espacios para hacer ejercicio. Yo fui policía por 48 años y fui policía montañero y nunca le presté atención a las plantas, solo a la marihuana, porque me tocaba capturarla y la amapola para ver que era el opio y me tocaba. Pero a las plantas yo nunca les presté atención. Y ahora es un entusiasmo tan grande que yo me meto al internet, no solo para saber cómo se llama la planta, sino que en el teléfono ando una cuestión ahí que me dice qué clase de planta es. Pintando rótulos que se colocarán en el jardín. Así nos encontramos al mayor del grupo con 92 años. Don Manuel, ¿cómo le está yendo con la pintada? Bien, bien, sí. Ahí me ha costado un poco, pero vamos, ahí vamos. Es una magnífica terapia para mí. Y muy bueno porque así no estoy solo en la casa encerrado. Yo en todas estas personas veo un montón de juventud y me encanta que vengan aquí a trabajar con las plantas. No me siento ni más joven, ni más viejo, ni más experimentado. Yo me siento horizontal. Aprendo un montón de ellos. Es más bien como yo venir a clase con 15 profesores. Alegría, vitalidad y claro que compañía. Eso encuentran estos adultos mayores en su amado jardín.